Me mataste vida mía Me mataste que inconsciencia mi vida que inconsciencia Que acabes un hombre así tan solo por gusto Destrozando su moral y su existencia Me mataste vida mía porque lo hiciste Si el mal que te hice fue quererte Pero no hay remedio corazón ya no hay remedio Nos mataron otra vez y nuevamente Desde ese día que recibí la noticia Esa noticia que para mi fue la muerte Ando sonámbulo por donde quiera que voy Pero hasta hoy no he logrado reponerme Si tú la quieres corazón sigue queriéndola Si tú la amas corazón no te arrepientas Que lo que se hace con cariño y con el alma Corazón mío yo creo que a nadie le pesa ¡Suscríbete! 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 Mi vida, ¿qué vas a decir el día que te pregunte la gente Que por qué no he vuelto a visitarte a tu casa Después que lo hacía con frecuencia Si acaso, si te preguntan por mí Si me quisiste, amor mío, no les cuentes Que de mi parte yo también haré lo mismo Lo de nosotros eso a nadie le interesa Yo a ti te quiero, me estoy muriendo por ti Y tú de mí debes de vivir pendiente Cualquier cosa tú puedes contar conmigo Seré tu amigo hasta la hora de la muerte ¿Qué te pasó, mi vida, qué te pasó? Si tú lo sabes que yo te quiero y te aprecio Te lo demuestro que no te guardo rencor Adiós, mi amor, me despido con un beso ¿Qué te pasó, mi vida, qué te pasó? Si tú lo sabes que yo te quiero y te aprecio Te lo demuestro que no te guardo rencor Adiós, mi amor, me despido con un beso ¿Qué te pasó, mi vida, qué te pasó? Adiós, mi amor, me despido con un beso ¿Qué te pasó, mi amor, me despido con un beso